Vez Televisión Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro segmento de entrevistas. En esta ocasión, hemos invitado al diálogo y lo hemos visitado también en la sede del Movimiento Vive, al doctor Mario Granda, quien es director de esta agrupación política. Bienvenido, doctor. Una de las inquietudes que le atraíamos a colación es sobre el fortalecimiento de las bases de esta organización. Bienvenido, nuevamente agradeciéndole a usted por la entrevista, el medio que nos ha dado la oportunidad de informar en varias ocasiones sobre qué estamos haciendo en nuestra calidad de concejal del Distrito Metropolitano de Quito y ahora en mi calidad de presidente del Movimiento Vive. Más o menos hace dos o tres meses fui electo presidente del Movimiento Vive y por lo tanto una de las tareas fundamentales ha sido, es y será el fortalecimiento permanente de nuestro movimiento. Como conocemos, nuestro movimiento, el Movimiento Vive, es el único movimiento que tiene jurisdicción provincial, que tiene personería jurídica a nivel de la provincia de Pichincha. Es un movimiento que tiene ya de vida 11 años y por lo tanto ha sido un factor importante como agrupación política en las actividades del Distrito Metropolitano de Quito y de la provincia de Pichincha. Dentro de ese fortalecimiento es necesario mencionar que estamos visitando, lo hicimos ya el día viernes al cantón Rumiñahui, tuvimos una gran acogida, tuvimos la aceptación de los vecinos de Rumiñahui, de los dirigentes deportivos de Rumiñahui, de los dirigentes barriales y en concreto hemos quedado ya elaborado una hoja de ruta que va a permitir aquí a unos meses inaugurar el Movimiento Vive en el cantón Rumiñahui. De igual manera este viernes vamos a visitar Cayambe y luego nos vamos a trasladar a Mejía. La siguiente semana estaremos en Tabacundo, no obstante de eso no podemos descuidar el resto de cantones, las parroquias de nuestro cantón, de nuestra provincia y vamos a trabajar en todos esos cantones para fortalecer el Movimiento Vive. Pero aquí hay un particular, mis estimados amigos, importantísimo, que gracias a Dios y al don que se nos ha dado de trabajar en beneficio de la comunidad, a ese don que tenemos de la vocación de servicio, se ha transmitido no solamente a los vecinos de Quito, sino a los diferentes cantones y por eso hemos tenido muchos contactos y nos han dado a conocer su interés de establecer el Movimiento Vive en estos cantones. ¿Por qué? Porque simplemente es importante reiterar que en el Movimiento Vive, existimos concejales que lo primerito que pensamos es en la gente, porque existimos concejales que hacemos honor a nuestra filosofía política, a honor a nuestra alineación política, esto es, de socialdemócratas, que tiene mucha relación con pensar en la solidaridad, en la justicia, en la equidad y por lo tanto esos son los factores y virtudis, diría yo, a través de los cuales estamos siendo contactados por mucha gente, como digo, inclusive en los diferentes cantones, porque eso es importante, sabe la gente, se ha dado cuenta de que los concejales y particularmente el que habla, piensa que la política es para servir, no para servirse de la política, eso ya hemos demostrado y así seguiremos con esos principios y valores en favor de la gente, en favor especialmente de los sectores vulnerables. Regresando a la organización, doctor, nos ha descuidado también la sede de la organización en los diferentes puntos de la ciudad capital, ¿no? Por supuesto, jamás, eso es parte del fortalecimiento, comentarle que en el sur de Quito tenemos la sede más grande, se puede decir, no solamente de Vive, sino de todos los movimientos y partidos políticos, porque somos la única organización que estamos permanentemente en actividad, no solamente de la formación política, sino en actividad en tanto y en cuanto permanentemente estamos informando a nuestros vecinos, los jueves en el sur, de las cuestiones que estamos haciendo en el sur de Quito. ¿Y por qué menciono particularmente el sur de Quito? Porque yo fui electo por esa jurisdicción del distrito metropolitano de Quito y hemos tenido un éxito rotundo, yo siempre digo, este éxito está basado en el hecho cierto de que la gente, como dicen vulgarmente los vecinos, la gente ya no come cuentos, la gente es agradecida, la gente agradece a quien le está sirviendo, la gente es reconocida con la autoridad que le está sirviendo, nosotros dentro de nuestro trabajo, como concejales de Vive y el que habla particularmente en el sur de Quito, estamos satisfechos porque creemos, estamos seguros de que hemos logrado que un gran número de vecinos haya recuperado la confianza en una autoridad, que un gran número de vecinos nos diga, ustedes, usted, concejal Mario Granda, ha sido la diferencia porque aquí los diferentes sectores han venido a ofrecernos maravillas en campaña, ganan las elecciones y se olvidan de los rostros de los dirigentes, barriales, deportivos, etc. En cambio, sí, yo sí creo que estoy seguro que somos la excepción porque desde el día siguiente en que nos posesionamos comenzamos a caminar todo el sur de Quito y hemos logrado entrar, hemos logrado caminar, hemos logrado interponer nuestros valiosos oficios para que se hagan realidad las diferentes necesidades que tienen. Es necesario recalcar que en materia deportiva nos hemos preocupado muchísimo, nos hemos preocupado muchísimo, luego de las visitas dentro de mi facultad fiscalizadora, hemos determinado que hay un montón de ligas deportivas cuyas canchas están en condiciones no adecuadas para crecer el deporte. Hemos determinado también que el 90% de las ligas no tienen legalizado el uso del suelo. Entonces, estamos presentando una ordenanza que permita de una vez por todas solucionar el tema de la legalización del uso del suelo sin mucho trámite burocrático. Entonces, ¿por qué el tema del deporte? Porque sabemos que en las ligas, en las diferentes canchas de las ligas confluyen todos los vecinos, no solamente son los deportistas, son todos los vecinos, los hermanos, los primos, los amigos, etcétera, que van a ver a sus familiares, amigos, como digo. Entonces, ahí confluye. Entonces, cuando hablamos del deporte, cuando hablamos de satisfacer necesidades del deporte, hablamos también de satisfacer las necesidades de todo el barrio, ¿no es cierto?, que acude a esas ligas, considerando que en este caso, por ejemplo, son 13 ligas deportivas de Mersur de Quito que van a contar con sus canchas sintéticas. Obras complementarias, porque no es solamente la cancha sintética, dependiendo de las ligas, de la visera, son los camerinos del cuarto para el árbitro, el adoquinado de acceso a la cancha, etcétera, etcétera. Es muy importante. Pero repito, esto, gracias al equipo, el equipo ha funcionado, y yo como soy parte del equipo del alcalde Mauricio Rodas, he creído necesario iniciar acciones, ser el gestor, ser el intermediario, interponer los buenos oficios para que se pueda hacer realidad este tema. Un asunto particular, mi estimado amigo, es la cancha de la Federación de Ligas. Yo empezaba con los dirigentes, con el presidente de la Federación, y me decían que desde la época de Álvaro Pérez no ha sido atendido de esta manera el deporte, y particularmente la liga. En la liga vamos a entrar con césped natural, un anillo atlético, en la cancha de la Federación de Ligas, con un anillo atlético, vamos a solucionar el tema del drenaje, los sitios aledaños, vamos a adoquinales, vamos a poner juegos infantiles para que los niños puedan recrearse mientras sus padres están haciendo el deporte en la Federación, considerando que son 100 ligas, más o menos la Federación de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales, y por lo tanto creemos y estamos satisfechos porque hemos cumplido con nuestro deber, con nuestra obligación de trabajar en beneficio de la ciudad de Quito, particularmente del sur. Doctor, como para ir concluyendo ya, veíamos con sorpresa también esa importante conexión que tiene esta agrupación política con la sociedad en la creación de estos consultorios jurídicos gratuitos, así como próximamente un consultorio médico, ¿no? Así es, no puede haber mejor fortalecimiento de un movimiento o partido político sin buscar mecanismos y proyectos que apoyen a los diferentes sectores, a los diferentes barrios de Quito, y dentro de esos proyectos tenemos y está plasmado ya el consultorio jurídico gratuito, tenemos por inaugurar, hoy mismo tengo una reunión con algunos médicos, también por establecer el consultorio médico odontológico gratuito que permita, no solamente que nuestros simpatizantes, adherentes del movimiento VIVE puedan ser parte de ese servicio, sino también los diferentes vecinos del distrito metropolitano, porque vamos a coordinar acciones para ir con los médicos a establecer medicina preventiva en los diferentes sectores de Quito, particularmente los sectores más vulnerables. Inicialmente estos consultorios están solo en la sede principal, doctor, o van a expanderse? Están en la sede principal, repito, tenemos ya una reunión el día de hoy con los médicos para establecer la hoja de ruta, y el trabajo se nos va a hacer fácil, no muy complicado, porque ya tenemos los nombres de los dirigentes que han estado en contacto permanentemente conmigo para el tema de las obras, etc. Y bueno, simplemente con ellos haremos una hoja de ruta para visitar permanentemente a esos sectores y hacer una medicina preventiva. Yo creo, estoy seguro, que un movimiento, un partido político, no lo hace exclusivamente la directiva ni quienes son asociados, ¿no es cierto? Y no es, ni debe ser, el único objetivo reunirse, programarse, capacitarse, etc., solamente esperando las elecciones, en este caso 2017, luego 2019, sino pensando permanentemente en la gente, pensando permanentemente en ver cómo solucionamos los problemas de la gente. Y felizmente tenemos que mencionar que existen los resultados positivos de nuestro trabajo y por eso permanentemente estamos recibiendo el agradecimiento de todos los vecinos de SUDE. En particular en los momentos en que hay estas reuniones, ¿no?, con la dirigencia y con los miembros de la organización, me parece que son los lunes a las 6 de la tarde. Sí, son los lunes a las 6 de la tarde, las de Asambleas Ordinares, que lo vamos a hacer cada 15 días. ¿Y dónde? Invítenos, por favor, doctor. Sí, invitamos a todos los ciudadanos que, en conocimiento de la labor que estamos emprendiendo como Movimiento Vive, invitarles todos los lunes, o mejor dicho, desde el día lunes ayer, cada 15 días, sesionamos acá a las 6 de la tarde. Nuestro movimiento está ubicado en la Coruña y Orellana, pero no solamente es cuestión de las asambleas de los lunes, sino que en mi calidad de presidente he creído conveniente destinar dos días a la semana para permanecer aquí en el movimiento, los martes y viernes, y poder atender ya temas estrictamente de carácter político con los vecinos, porque sí puedo decir que gracias a ese trabajo, gracias al conocimiento de la gente de ese trabajo que estamos haciendo, en beneficio de la ciudad, hemos sido visitados por varias organizaciones, por ejemplo, el Cabildo de Quito. Nos ha pedido que iniciemos acciones igual para no quedarnos solamente en el sur de Quito, sino a trabajar también en beneficio de los barrios del norte de Quito, y hemos aceptado gustosos, y desde la próxima semana ya vamos a iniciar con las visitas al norte de Quito. Gracias al doctor Mario Granda, presidente del Movimiento Vive. Muchas gracias, reitero a usted, mi querido amigo, nuevamente, por la oportunidad que me está dando, que siempre me ha dado, de informar a la ciudadanía quiteña que estamos haciendo en nuestras calidades de concejal, y también ahora, desde hace tres meses, como presidente del Movimiento Vive. Muy gentil usted, por su atención, muy agradecidos.